Comencemos contándole qué sucedió, por qué se conocen las causas del incendio, quiénes se vieron afectados en este incendio, lastimosamente, que ocurrió en pasados días. A ver, nosotros, una vez que nos pidieron que les hiciéramos, que se diéramos la mano como iglesia, realizamos una visita el día de ayer, una visita espontánea, en la cual fueron llegando bastantes personas de distintos sectores, y en el cual pudimos revisar, inspeccionar la obra. Es una casita que está construida sobre madera, como también las paredes son en tapia. Entonces, ya tiene la gente, pues, por el uso, desgaste, la construcción. Allí viven Doña Blanquita, Elisa y Don Samuel. Son dos adultos mayores que ya, pues, por sus limitaciones, además, ya no están laborando, sino que viven del día a día. Y las causas exactamente no las conozco como sucedió el incendio. La afectación sí, ellos, pues, quedaron prácticamente sin nada. Ayer pudimos ayudarles con elementos de primera necesidad, lo que son granos, lo que son todo lo de consumo diario de la alimentación, pues, de la cocina, ¿cierto? Pudimos examinar, pues, que ellos iban a preparar los alimentos en un bracero. No tienen estufa, no tienen cama, no tienen cobijas, no tienen absolutamente nada. Y de ese grupo espontáneo, entre comerciantes, se ha empezado a hacer la campaña. En ese momento ya vamos sumando, el hecho es sumar personas de buen corazón que puedan ayudar allí, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, sin distinción de religión. El fin es ayudar a esas personas que de verdad lo necesitan. El día de mañana vamos a ir a entregar una ayuda que será donada por el Hospital San Pedro, que se ha vinculado con nosotros, y el día de hoy vamos a organizar un concierto de música religiosa porque varios artistas me han estado llamando anoche para vincularse, hacer un concierto de música religiosa aquí en Santa Mónica, estilo Donatón, para estas personas. Y, por supuesto, pues, entre las personas que estamos allí, es coordinar con un grupo para ayudarles en la parte operativa de la recuperación de su vivienda, porque, bueno, repito, son personas adultos mayores, entonces hay que mirar, pues, que un ingeniero, un arquitecto, necesitan compra de materiales, pero de verdad hemos encontrado personas muy valiosas con un gran corazón para ayudar. Padre, ¿dónde las personas de buen corazón que quieran donar, que quieran hacer parte de esa campaña, dónde se pueden dirigir, a qué número se pueden comunicar, cómo pueden hacer, padre? A ver, la casita queda ubicada en el barrio Alameda. Primero pueden ir hasta allá, visitar la casa, ahí están los abuelitos, ellos están recibiendo todas las ayudas que la gente les puede llevar, pueden hacer con ellos directamente, o si no, pueden hacer por medio nuestro, acá en la parroquia de Santa Mónica, el número celular de WhatsApp 312-749-2608. Allí lo pueden hacer en cualquier lugar, sea personalmente con ellos allá en la vivienda o a través de nuestra parroquia, somos ya un grupito de 40 personas a través de WhatsApp que se ha creado, en el cual estamos interactuando, se va a hacer creo que una rima también porque hay sector del comercio que se han ofrecido para donar distintos elementos de sus negocios. Es importante ver el comercio en ese momento unido frente a esta noble causa. Insistamos entonces con sus números telefónicos y cómo apoyarlo. Claro que sí, como dije, la ayuda la pueden hacer llegar directamente con los señores, con doña Blanca Elisa, con don Samuel, allá en el barrio Alameda, queda de Torres del Cielo un poquito subiendo, subiendo a mano derecha en la curva, perfectamente allí queda ubicada la casa, muy visible, y la otra también la ayuda la pueden hacer llegar con nosotros a través de la parroquia de Santa Mónica, el celular WhatsApp 312-749-2608.